Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, al hilo telefónico, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, con información de interés para todo el país. Vicepresidenta, feliz domingo, feliz día. Adelante, cuéntenos. Muy buenas tardes, Larry, Barry. Bueno, queríamos en este día a las madres. Bueno, primero que nada, un abrazo muy amoroso a todas las madres que nos dieron la vida y siguen siendo fuente de nuestra inspiración, de vida, fuente creativa. A todas las madres de nuestra patria, un muy feliz día. Bueno, en efecto, Barry, queríamos informar al país desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 que en las últimas 24 horas se han registrado 12 nuevos casos, lo cual coloca a Venezuela en un registro de 414 casos. Queremos hacer énfasis en que estos 12 nuevos casos son importados, 11 de ellos, 6 de Colombia, 5 de Brasil y un caso comunitario. Esto nos tiene que llamar a la conciencia de la necesidad de que Venezuela, sus autoridades sanitarias, sigan aplicando con mucho rigor, con estricto rigor, todos los protocolos sanitarios y epidemiológicos que se establecieron en los pasos fronterizos en los estados que están recibiendo venezolanos y venezolanas que están regresando a Venezuela. Habíamos alertado y hemos alertado permanentemente que tanto Brasil como Colombia son una amenaza epidemiológica para Venezuela porque tienen curvas exponenciales de crecimiento de sus casos. En el caso de Brasil, todos sabemos que Brasil es el epicentro de los casos de Sudamérica. La irresponsabilidad de su presidente, Jair Bolsonaro, que ha considerado que esta peligrosa pandemia del COVID-19 es una simple gripe. Y bueno, no ha dado unas medidas adecuadas de protección para el pueblo de Brasil y ha tenido un crecimiento exponencial que lo coloca entre los primeros, ya está en el lugar número ocho a nivel mundial en casos por millón de habitantes, en fallecidos por millón de habitantes y sin duda un poco de contagio importante para Brasil. Vamos a hacer referencia a estos casos. Repito, 12 nuevos casos, de ellos uno es comunitario y 11 son casos importados. Seis procedentes de Colombia. Comienzo a referirme a cada uno de estos casos. El primero es una mujer de 42 años de edad del estado Táchira. Viene de Bogotá. Entró al país el 29 de abril. Fue captada en el plan fronterizo de Táchira. Bueno, se le aplicó la cuarentena. Ustedes saben que quienes están regresando a Venezuela por la frontera tienen cumplimiento obligatorio de una cuarentena de dos semanas. Se le tomó la prueba molecular dando positiva y está ingresada en el centro de diagnóstico integral Andrés Bello. El segundo caso es un hombre de 32 años de edad también del estado Táchira, de oficio cerraquero, procedente de Nariño y Piales, en Colombia. Entró a Venezuela el 29 de abril. Y bueno, estaba en cumplimiento de cuarentena. Se le tomó el PCR, dio positivo, está sintomático y está ingresado en el mismo centro de diagnóstico integral. Otro caso importado. El tercer caso es una mujer de 29 años de edad. Es natural del estado Carabobo, procedente, venía de Bucaramanga, Colombia. Entró por el estado Táchira el 16 de abril. Inició cuarentena en el estado Táchira. Dado que dio pruebas rápidas negativas, se traslada a completar su cuarentena al PASI del estado Carabobo, donde se le tomó la PCR dando positiva. Está sintomática y está ingresada en el centro de diagnóstico integral Los Guayos. El cuarto caso importado es un hombre de 34 años de edad del estado Nueva Esparta, de oficio mesonero, procedente también de Bogotá. Entró por el puesto de asistencia social integral del estado Zulia el 29 de abril. Luego, con dos pruebas negativas, se trasladó a Nueva Esparta, donde allí, como ustedes bien saben, cuando son trasladados a su estado de destino, se completa el protocolo de control epidemiológico. Y es en Nueva Esparta donde da positiva la prueba molecular. Ya está integrado en un centro, ya está ingresado en un centro de diagnóstico integrado. El quinto caso es un niño de cinco años de edad, también del estado Nueva Esparta, procedente de Bogotá. Llegó con su grupo familiar el 29 de abril, entró por el estado Zulia y, al igual que el caso anterior, su prueba molecular dio positiva en el estado Nueva Esparta. Está ingresada en el hospital Narváez. El sexto caso, también importado, es una mujer de 38 años de edad, del estado Falcón, profesión docente, procedente de Cúcuta, Colombia. Entró a Venezuela el 17 de abril, día terrestre, por Cúcuta, San Antonio. Y entró por el estado Táchira. Luego es trasladada a cumplir la cuarentena en el estado Falcón y presentó algunos síntomas, se le hizo la prueba molecular, dio positiva. Está en el centro de diagnóstico integral de los Táchira. El sexto caso es un hombre de 23 años de edad, del estado Monagas, procedente de Brasil. Ya que ya completamos los seis casos procedentes de Colombia, importados de Colombia. Ahorita entramos a cinco casos procedentes de Brasil. Unos entraron por el estado Amazonas y uno entró por el estado Bolívar. El séptimo caso es un hombre de 23 años de edad, del estado Monagas, procedente de Brasil. Entró a Venezuela el 28 de abril. Fue captado en el estado Bolívar, en el puesto fronterizo de Santa Elena de Guayrén. Sus pruebas rápidas dieron una negativa. Y cuando fue trasladado al PASI en Caroní, presentó síntomas y se le tomó la prueba molecular, dando positivo el día de hoy. Actualmente está ingresado en el CDI de Caroní. El octavo caso es una mujer de 67 años de edad, del estado Amazonas, de Río Negro. Procedente de Brasil. Entró a Venezuela el 5 de mayo. Allí, bueno, se le hicieron las pruebas rápidas y dado que presentó malestar general, se le tomó la prueba molecular, dando positivo el día de hoy. Está ingresada en un CDI. El noveno caso es un adolescente de 15 años de edad, también del estado Amazonas. Procedente de Brasil. Entró a Venezuela el 5 de mayo. Y cumpliendo cuarentena, inicia síntomas, dado que presentó síntomas, se le tomó la prueba molecular y el día de hoy dio positivo. Está ingresado en un centro de diagnóstico integrado. El décimo caso es también un niño de 5 años de edad. Otro niño, procedente de Brasil. Es un niño del estado Amazonas, de Río Negro. Entró el 5 de mayo. También, con el PASI del plan fronterizo del estado Amazonas, cumpliendo la cuarentena, igualmente que en los otros casos, presentó síntomas. Se le tomó la prueba molecular y el día de hoy dio positivo. Está ingresado en el centro de diagnóstico integrado. El caso número 11 es un hombre, un adulto mayor, de 77 años de edad, del estado Amazonas, procedente también de San Gabriel, Brasil. Entró a Venezuela el 5 de mayo. Inició síntomas y inmediatamente se le tomó la prueba molecular, dando positivo. Afortunadamente, con estos casos, tanto los 5 de Brasil como los 6 de Colombia, se dieron en el proceso, se detectaron en el proceso de cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Con todos los protocolos de atención médica, emergieron síntomas. Esos síntomas nos llevaron a detectar con la prueba PCR y, además, a tomarle prueba a todos sus contactos y a su grupo familiar. El caso número 12 es un hombre joven, de 26 años de edad, de la República de Cuba. Es un médico colaborador de la institución médica cubana, contagiado en el estado Miranda. Inició síntomas, se le tomó la prueba rápida, dando positiva. Y, bueno, actualmente, con prueba PCR también positiva, está ingresado en un centro de diagnóstico integrado. De tal forma que, de los 12 casos, uno es de contacto comunitario, es el médico de la misión médica cubana. Seis son procedentes de Colombia. Cinco son procedentes de Brasil. En la distribución a nivel nacional, tenemos cuatro casos nuevos del estado Amazonas, un caso del estado Bolívar, dos casos del estado Nueva Esparta, un caso del estado Carabobo, un caso del estado Falcón, dos casos del estado Táchira y un caso comunitario en el estado Miranda. Debemos hacer referencia sobre el estado en que se encuentran estas personas contagiadas de coronavirus. El 46.6%, si tienen ustedes las láminas a mano en BCB, en barrio, están recuperados. Esto nos da que en Venezuela, la situación del COVID-19, el 98% de los casos son o asintomáticos o presentan síntomas leves. Y en tasa de recuperación, el 46.6%. De los casos que están activos, 100 están ingresados en hospitales, 93 están en centros de diagnóstico integral, 18 están en clínicas privadas y, bueno, la lamentable cifra de 10 fallecidos. Cuando vemos la distribución a nivel territorial, Barry, se darás cuenta que el estado Nueva Esparta sigue estando como el primer estado con mayor número de contagios. El estado Nueva Esparta tiene 129 casos de contagiados de COVID-19. Luego le sigue el estado Miranda, el distrito Aragua, el distrito Capital, Táchira, son los estados que tienen mayor incidencia de COVID-19. Luego sobre el país de origen, estamos haciendo mucha insistencia con los casos importados, porque sabemos que tanto Colombia como Brasil son pocos amenazantes para Venezuela. Pero también en nuestro país está el epicentro de la pandemia, en el norte del hemisferio, en Estados Unidos, en Norteamérica. De allí tenemos que de los casos, 52 casos son procedentes de Colombia, ya Colombia es el primer vector de casos importados. Luego está España con 30 casos, Brasil ha aumentado a 17 casos, otro vector importante de contagio. En este caso, los dos vectores activos que están con posibilidad de contagiar a casos en Venezuela son Colombia y Brasil, bueno, porque tenemos venezolanos con nacionales retornando por estas dos vías. El día de hoy, queremos también informar que de los casos que están activos, 126 están sin síntomas. Repito, la cifra de las personas que están asintomáticas son aquellas de mayor atención, porque pueden ser pocos de contagio, pero que no están evidenciando un padecimiento. Así que, sin síntomas, 126 casos, con insuficiencia respiratoria leve tenemos 81 casos, con insuficiencia respiratoria moderada un caso, y con insuficiencia respiratoria grave tenemos dos casos. Bueno, esto nos da un total de 414 casos, Barrio. Fíjate, hacemos nuevamente un llamado a que se tenga mucha conciencia sobre la necesidad de aplicar estos protocolos, este cordón sanitario en la frontera, para evitar que esos países que tienen, bueno, una línea exponencial, donde los casos crecen y crecen todos los días, sin ningún tipo de control, puedan significar una verdadera amenaza para Venezuela. Adelante, Barrio. Vicepresidenta, nos gustaría saber, desde el punto de vista de lo que han sido los casos reportados, Venezuela tenía hasta ahora presencia en 21 estados, hoy se suman Carabobo y Amazonas, lamentablemente, esa frontera que usted muy bien ha detallado con Brasil. ¿Qué se va a ejecutar ahora en esos estados con la presencia de estos primeros casos? Y también, el caso particular, si nos puede dar alguna información de lo que fue esta quinta jornada de flexibilización, como regalo, como obsequio a las madres. Así es, Barrio. Bueno, lo que te digo es con estos nuevos dos estados, nosotros hacemos seguimiento epidemiológico, vemos la ubicación, la referenciación geofísica, para que nos pueda permitir ir construyendo el semáforo epidemiológico. Sin embargo, en el caso Carabobo, vale destacar que el caso es importado, no es un caso comunitario, igualmente en el estado de Amazonas. Así que la comisión estará haciendo seguimiento sobre la evolución de estos casos, y sin duda, de ser necesario que se tomen acciones o medidas extraordinarias, el presidente de la República dará la valoración al respecto. Hoy queremos, además, felicitar, porque la jornada de flexibilización, tanto para las madres en su día, como para nuestros niños, se dio con una gran prudencia, con un gran respeto y muy alto nivel de conciencia. Es la disciplina social que está mostrando el pueblo de Venezuela de forma ejemplar. Yo no sé si tienes imágenes para que las facilites en pantalla. Puede haber todas las actividades que se organizaron, y sobre todo que salieron nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y nuestros niños salieron a respirar aire puro, a hacer actividad física, a estirar las piernas, los brazos, como ha dicho el presidente. Siempre con mucha disciplina, con mucha prudencia, y atendiendo las medidas de higiene personal, lavar las manos antes de salir, lavar las manos al regresar, el uso de la mascarilla, que debe ser obligatoria apenas salimos de nuestro hogar. Así que siempre en reconocimiento y felicitando a nuestro pueblo. Finalmente, vicepresidenta, hoy se cumple el último día de la octava semana desde que comenzó esta cuarentena, el pasado 16 de marzo. Ya ha comenzado a flexibilizarse. El jefe de Estado invitó a todos a participar a partir de mañana en una encuesta en el sistema patria. ¿Nos puede adelantar un poco acerca de lo que va a ser ese emprendimiento y qué resultado va a tener, tomando en cuenta que Venezuela en estos 58 días, desde que comenzó el primer caso, ha reportado 414? Pero cuando vemos y comparamos con otros países que lo cuentan por miles, por cientos, realmente se ha mantenido a raya, afortunadamente. Pero, ¿qué hay que hacer para acelerar ahora el proceso de protección y prevención? Sí, fíjate, la encuesta va a seguir profundizando en el estado de salud de nuestra población. Hay números muy impresionantes a través de la plataforma patria de quienes han contestado. Esa encuesta se ha ampliado en cuanto a síntomas y nos está dando un mapa muy claro sobre la condición de salud de nuestra población. Y al mismo tiempo, el presidente ha pedido en la encuesta de incorporar algunas preguntas sobre las medidas que acompañarían o que puedan acompañar la cuarentena. Hemos escuchado a la Organización Mundial de la Salud. La cuarentena no se flexibiliza totalmente porque todavía no hay una vacuna, pero puede ir acompañada de otras medidas que permitan una flexibilización en cuanto a la vida social de toda la población. Así que, esta encuesta nos va a permitir que, en conjunto, podamos diseñar medidas apropiadas para Venezuela. Y, como tú bien sabes, el día de ayer se entregó al presidente un primer trabajo con valoraciones, incluso analizando situaciones en el exterior. Hemos visto cómo países que han levantado la cuarentena de forma temprana han tenido rebrotes importantes. Y está escrito así en la literatura científica que estos rebrotes pueden superar las condiciones iniciales si no se atienden medidas adecuadas y oportunas. Así que, esas son las primeras condiciones que se toman. La oportunidad en el momento en que se da la flexibilización, la oportunidad, la eficacia de la medida, y que, bueno, que todos en conjunto, a través de esta consulta popular que se hace a través de la Plataforma Patria, todos en conjunto construyamos el modelo venezolano tal como el presidente Nicolás Maduro ha venido atendiendo todas las respuestas y las encuestas que se hacen en la Plataforma Patria. Vice Presidenta, si me lo permite, ha sido noticia también la captura de tres mercenarios. Ha ido un programa de escudriñamiento en cada rincón de Venezuela, reportaba más temprano tres nuevos mercenarios. El jefe de Estado reportó tres ayer y hoy, tanto el ministro de Interés Justicia y Paz como también el comandante del CEO Fan reportaban tres nuevos exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estaban en la población de la colonia Tobar. ¿Sigue avanzando este plan? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Venezuela en torno a la defensa de su territorio? Bueno, tú sabes, Barry, que Venezuela está activada en el escudo bolivariano, en la misión Negro I. Aquí no va a quedar un solo mercenario terrorista que vino a causar violencia a Venezuela sin que lo capture la Unión Cívico-Militar-Policial. Se ha dado importantes avances y hoy, bueno, esto forma parte del escudriñamiento que se está haciendo en todo el territorio nacional atendiendo también todo lo que ha sido la inteligencia, el sistema de inteligencia popular. Ayer, tú sabes que estuvimos en la parroquia Chuao del Estado de Aragua y es impresionante cómo el pueblo relata, cómo el pueblo narra, cómo se dio este proceso. Y allí vemos el sentido real de la milicia, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, del poder popular articulado, todos los niveles articulados en la defensa de nuestra sagrada soberanía y en la defensa de la integridad territorial. Así que esas amenazas, esos planes reales que existen, porque hemos visto las declaraciones del presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazando permanentemente a Venezuela. Pero el pueblo venezolano, heredero de Bolívar, es un pueblo que está combatiendo la pandemia, resistiendo el bloqueo criminal, pero también preservando por sobre todas las cosas la paz y la tranquilidad. Muchas gracias, vicepresidenta. Por su tiempo, finalmente nos gustaría ese mensaje a las madres venezolanas. Es un día especial por encima del mercantilismo de la fecha. Venezuela fue el primer país en declararse feminista, junto a Hugo Chávez, y el presidente Nicolás Maduro ha continuado ese legado. Usted como mujer, y también el mensaje que le puede enviar a las madres venezolanas, esas que han soportado ocho años de guerra económica y que ahora mismo están a la vanguardia y son las primeras en las filas que tiene que enfrentar nuestra república. Así es, la mujer a la vanguardia. Pero un abrazo muy fuerte para todas las madres. Aquí está llegando mi mamá, por cierto. Le voy a dar un abrazo hoy que está permitido con la flexibilización. Presidente, estamos fuera de horario, pero bueno, quise darle un abrazo a mi madre. Y con ella un abrazo a todas las madres de la patria que defienden a Venezuela como lo que es. Una hija más para ella. Muchas gracias, vicepresidenta. Ha sido de las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república. Fue la conversación telefónica que sustituimos a esta hora con información de último minuto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Reportados 12 casos, 11 importados, uno solo comunitario. De los importados, 5 provienen del gigante amazónico, entiéndase Brasil, y 6 de Colombia. Y un solo caso comunitario. Hay un gran cerco epidemiológico en esa frontera, tanto con Colombia como con Brasil. Ha identificado la vicepresidenta de Brasil como uno de los principales focos, vectores activos en cono suramericano, por lo cual Venezuela tiene que hacer un amplio énfasis. Se llega a 414 casos, justamente en el día número 56. Cuando usted contrasta esto con lo que ocurre lamentablemente en el mundo entero, como Estados Unidos, que ayer tuvo 38 mil casos, o como ayer, que lamentablemente murieron más de 700 personas en Brasil, se da cuenta de la enorme responsabilidad que ha tenido el gobierno bolivariano. También se refirió al tema de los casos asintomáticos. La enorme mayoría, 126 de los casos activos son asintomáticos. Por ello, la importancia de colocarse la mascarilla, de las normas preventivas. Y a pesar de que se ha flexibilizado la cuarentena, no se está tomando medidas que pongan en riesgo la salud de nuestro pueblo. Ha dicho también que lamentablemente más de 52 casos han llegado provenientes de Colombia y que todos los que ingresan al país se están sometiendo a una cuarentena obligatoria de 14 días y que todos también reciben la prueba, tanto PCR, si necesaria, o la prueba rápida. Venezuela eleva hoy a 414 sus casos en 56 días de cuarentena. Mañana, bien importante, todos a participar en la encuesta Patria para que así se acelere la protección que le brinda el gobierno bolivariano con una Big Data única a nivel mundial. Con esta información despedimos este avance de último minuto. Cualquier otro hecho noticioso por esta, la mejor pantalla, la de venezolana de televisión. Feliz tarde para todos.